... Rueda la ambulancia y salieron los participantes en la tercera del programa Red Prope de una vez se viene a ocupar el primer lugar En el segundo hay fuerte lucha por la parte interior Black Sonder por fuera el caballo El número 5 con Gratulesium También trata de ir a la lucha por la parte exterior de la pista Flaky Spick Igualmente está el caballo el número 6 Mr. Pacman en la pelea En el penúltimo Mamonosa Winder Último se quedó aguantador Se fue Red Prope sacando 5 cuerpos de ventaja Black Sonder viene al segundo Pacman en el tercero Flaky Spick viene para el cuarto al quinto con Gratulesium Sexto Mamonosa Winder Y sigue último aguantador Está dominando Red Prope Intenta acercarse por fuera a Black Sonder Cuando se aproximan a la última curva Red Prope dominando Black Sonder Ataca por la parte exterior de la pista Y trata de venir en busca del puntero Dominando Red Prope Black Sonder en el segundo Para el tercero viene avanzando Flaky Spick Se viene el caballo Red Prope Y le pone punto final El entrenado por Héctor Reyes Por hoy a la tercera del programa El Black Sonder llegará segundo En el tercero Pacman Luego está arribando Flaky Spick Con Gratulesium Mamonosa Winder Aguantador Es-es-es-es-es-es Es One Beat ¡Gracias! ¡Gracias!